¡Suscríbete! 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 Para poder movernos y utilizar todas las partes de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo está formado por... cabeza, tronco y las extremidades. Extremidades superiores y extremidades inferiores. ¿Ya chicos? Recuerden, superiores y inferiores. Muy bien, hay una cancioncita que dice, cabeza, tronco y extremidades, cabeza, tronco y extremidades, cabeza, tronco y extremidades son parte del cuerpo. Y ahora lo vamos a hacer más rápido. Voy a tomar bastante aire. Bien, cabeza, tronco y extremidades, cabeza, tronco y extremidades, cabeza, tronco y extremidades son parte del cuerpo. Muy bien chicos, hoy día por la tarde vamos a hacer muchos más ejercicios para mover nuestro cuerpo. Y no se olviden de venir preparados para hacer muchos ejercicios porque hacer ejercicios nos da vida. mucha vida y nuestro cuerpo se pone cada día mejor. Entonces, besos de chocolate y abrazos de oso. ¡Voy mal!